Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Como parte de los trabajos del seminario Subsidiarias y Filiales de Pemex y CFE, Obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas, convocado por el INAI, se llevó a cabo el panel Empresas Subsidiarias y Filiales de Pemex, que contó con la participación de expertos en la materia y funcionarios de distintas instituciones públicas. Entre ellos, Tomás Ibarra Guerra, titular de la Unidad de Control Interno Institucional de Pemex, quien dijo que para esa empresa productiva del Estado, la transparencia dejó de ser una obligación y se ha convertido en una convicción institucional, en un tema de conveniencia. El tema reputacional, el tema de orden en petróleos mexicanos ya es un mandato que no puede ser hecho a un lado y ser vista la transparencia como un tema de mera obligación. Entonces, lo tenemos que ver ahora cómo la falta de transparencia o la falta de rendición de cuentas puede afectar el nuevo mandato de petróleos mexicanos y el cumplimiento de su mandato. En su oportunidad, Mario López Escalera Prado, gerente de filiales de Pemex, indicó que la empresa cuenta con 61 empresas filiales, de las cuales 18 no operan actualmente, toda vez que ya cumplieron con su objetivo o por el contrario, se constituyeron para un proyecto específico, pero este fue suspendido. El número en el corto plazo del total de empresas que tiene Pemex va a variar. Estamos calculando que hacia mediados del próximo año va a haber una reducción de por lo menos 20 empresas filiales de Pemex. A su vez, María Guadalupe Ortiz Alonso, directora general de normatividad en hidrocarburos de la Secretaría de Energía, destacó que Pemex cuenta con siete empresas subsidiarias. Y de subsidiarias lo que tenemos a la fecha son estas siete que les comentaba, que cada una de ellas desarrolla principalmente alguna actividad de exploración y extracción y se crean con la necesidad de modernizar los negocios y con usar una estructura y organización que permitan simplificar procesos administrativos, adoptar mejores prácticas corporativas. Y bueno, al final lo que se buscaba era que Pemex fuera una empresa eficiente. Y bueno, obviamente en un mercado abierto que pudiera tener todos los medios de competencia. Fernando Botler Silva, director general de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas para Estatales, Entidades Financieras y Fondos y Fideicomisos del INAI, fungió como moderador del panel. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.